Para nada, ni para trabajar, ni para nada, pero este domingo la gente de Bolivia que vaya a votar va a poder jugar. No se puede jugar tenis, porque es concheto. No se puede ser runner. No. No se puede navegar, Kicillof, dejate de romper los huevos y abrirle el río. Pero se puede viajar todo amontonado en un bondi, o se puede ir a la marcha que va a ser Moyano, todos juntos, el 17 de octubre. Bueno, está bien, cada uno a la marcha. Es coherente, todo es coherente. Claro. Al pueblo boliviano que vive en la Argentina dice que me quieren mucho. O sea, es que una vez hubo un problema con el Negro Oro, que dijo una cosa que era normal, pero la tomaron mal y lo entiendo. En Radio 10, fueron más o menos 2.000 bolivianos a la puerta con los trajes típicos, a la puerta de Radio 10 a quejarse. Cuando yo llegué me dijeron entrar por los techos y me aplaudieron todos. Yo los amo. Me aplaudieron todos, me acompañaron hasta la puerta de la radio. Vos te encontraré vos morales, que es un sinvergüenza. Eso le digo a los bolivianos. Voten en contra de Evo Morales, que es un sinvergüenza. Vive a dos cuadras de mi casa Martínez. Si ustedes vieran la residencia que Evo Morales tiene, ninguno de ustedes la va a poder tener en su vida, en su vida ni sus hijos ni sus nietos. Es un sinvergüenza. Hay mucha gente, hay una comunidad boliviana muy grande en Argentina, gente muy trabajadora. Muy trabajadora. Exactamente, pero bueno, esto tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con las elecciones y con Evo Morales. Por otro lado...